hola amigas amigues amigos yo me quedo en casa hoy y en casa voy a hacer los muffins o muffins integrales de manzana para eso tenemos avena harina integral y polvo de hornear que vamos a mezclar con una pizca de sal lo mezclamos bien así se va aireando y por otro lado tenemos la el azúcar acá nosotros vamos a utilizar azúcar mascavo y dos huevos lo vamos a mezclar bien esta receta se la vamos a dedicar a los vecinos más antiguos de mi barrio a la mamá de mi amigo antonio y la abuela de las chicas sandra marcela y fernanda a don pepe el hombre del siandicena 1500 y a olinda la mamá de mi amigo cachito que hoy no están entre nosotros y también no puedo olvidarme de aurora y de una de sus hermanas que fue maestra en el colegio del padre alsina bueno mezclado esto hacemos un pequeño hoyito aquí echamos este contenido y la leche para que no quede que utilice las manos no tenga miedo mezcle esto todo bien acomodamos aquí las cosas porque esto tiene que estar listo y le agregamos una cucharada de aceite aceite neutro si y vamos mezclando para que se hidrate bien la harina y la avena si mezclamos bien 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 esto rinde 8 muffins pequeños o medianos o cuatro grandes yo tengo los moldes grandes esos de silicona que son muy prácticos si usted si no tiene puede hacerlo con simplemente con la hoja de papel de calcar del niño le da la forma lo en manteca en harina le pone harina si sacándole el sobrante y le vuelca el contenido bueno vamos a higienizarlo en las manos vamos a volcar el contenido en los moldes le ponemos una primera parte del piso se puede caer después limpiamos cortamos y le ponemos